Buenas tardes a todos. En nombre de Alfaguara, sello perteneciente al Grupo Penguin Random House, les damos la mayor cordial bienvenida. Le agradezco enormemente a la Fundación Telefónica abrirnos este espacio esta tarde. Tenemos el placer enorme de presentar este libro hoy, un libro muy especial dentro de los libros que hemos publicado de Mario Vargas Llosa en Alfaguara. Mario dice en el texto que cierra el libro que él ha sido profesor desde el año 1955, es decir, toda una vida ejerciendo un oficio. De su labor como profesor han salido varios de sus libros de ensayo, pero este tiene una particularidad. Rubén Gallo, cuando era director de estudios latinoamericanos de Princeton, le propuso a Mario un ejercicio, hacer un seminario sobre su obra, sobre cinco novelas en las que, digamos, la relación entre la ficción y la historia fueron fundamentales. Ese seminario es este libro. Rubén hizo un ejercicio de edición, digamos, del cuerpo del curso y lo convirtió en un libro para ser leído que sigue manteniendo, digamos, la oralidad. Es un libro hecho a manera de conversación, ordenado libro a libro. Hay una estructura, digamos, bastante clara que el lector sigue con muchísima transparencia, en la cual oímos a un escritor hablar de cómo trabaja, cómo nacen las novelas, pero al mismo tiempo enfrentado, digamos, a la crítica, en el sentido de que los estudiantes le hacen preguntas. Mario dice sobre este libro que él siente que aprendió sobre su obra incluso más que los propios alumnos, porque además había una particularidad, la Universidad de Princeton guarda los archivos de Mario Vargas Llosa, es decir, los estudiantes podían consultar los originales de los manuscritos, ver sus apuntes, y en alguna ocasión, ya nos contará Rubén, hicieron preguntas de cosas que ni siquiera Mario recordaba. El trabajo editorial de, digamos, convertir esa clase a la que, cuando uno lee el libro, parece tener la sensación de estar asistiendo, fue un trabajo editorial que hizo Rubén Gallo maravilloso. Mario dice que siente que él no tenía la sensación de que fuera tan articulado el curso, que estuviera tan estructurado, que eso es como un arte de prestidigitación que logró Rubén a la hora de editar el libro. Entonces tenemos el placer y el privilegio esta tarde de tenerlos a los dos, a Mario y a Rubén, y yo les he pedido, le he pedido a Rubén que establezca una conversación con Mario a partir del libro, de los temas del libro, es decir, que tendremos por los próximos 50 minutos un poco la sensación de asistir a una clase en Princeton. De nuevo, muchas gracias por estar aquí y espero que disfruten del acto. Gracias. Bueno, muchas gracias Pilar. Quería comenzar agradeciendo a Pilar y a la editorial Alfaguara, porque muchas veces el trabajo que hacemos en la universidad queda, digamos, publicado solamente para un número muy pequeñito de lectores, que suelen ser los lectores universitarios, profesores y estudiantes. Y entonces, gracias Alfaguara y a la visión de Pilar Reyes y del equipo editorial, todo el trabajo que hicimos con Mario en la universidad de Princeton en el año 2015, cuando él pasó un semestre con nosotros, ahora tiene un público muy amplio. Y me da mucho gusto, yo creo que es un orgullo para todos nosotros en Princeton, que circule esa conversación, ese trabajo, esa investigación que hicimos todos en equipo por todo el mundo. Y también quería agradecer a Mario, porque bueno, yo creo que no hay una cosa más bella en la vida que la amistad literaria, eso lo dijo Montaigne, y yo he tenido la grandísima fortuna de tener como amigo literario a Mario Vargas de Osaya desde hace muchos años. Y yo creo que ese tipo de amistad, cuando llega a su punto culminante, es en ese momento tan especial que es cuando se hace un libro junto. Hay pocos ejemplos, digamos, de dos personas que deciden hacer un libro juntos, y yo creo que ese es un grado de colaboración intelectual muy especial. O sea que muchas gracias, Mario, por esa oportunidad. Gracias a ti, Rubén, gracias a ti. Bueno, y yo quería empezar contando un poco la historia de Mario en Princeton, que es el tema del libro. Y yo creo que muchos de nosotros vemos en la universidad, en un campus como el de Princeton, un refugio. Vivimos en un mundo muy caótico, en donde todo se mueve a una velocidad vertiginosa en esta época digital. Todo pasa por Twitter, por Facebook, en cuestión de segundos, se difunden las noticias y desaparecen. Y bueno, es un mundo también con todo tipo de amenazas, desde el terrorismo, la guerra, los nacionalismos. Y yo creo que en este mundo tan convulso, la universidad puede ser un refugio, en donde el tiempo se mueve de un modo más lento. Hay ese grandísimo lujo, que es que en 2015, 2016 o 2017, se puedan pasar horas hablando de un solo libro, hablando de literatura, reflexionando. Y bueno, es lo que hicimos en ese seminario. Pero yo quería preguntarle a Mario, él tiene muchos años de colaboración con Princeton y uno de los primeros momentos en que él llegó a pasar un semestre en nuestra universidad fue justo después de la campaña presidencial. Y fue un momento de gran contraste, me imagino, porque iba a pasar de ese ritmo vertiginoso de las elecciones en el Perú, en que todo ocurre muy rápido, en que el lenguaje es el lenguaje de la política. Y tú, Mario, viniste a Princeton y pasaste unos meses en ese campus, que está como fuera del tiempo, en la biblioteca, escribiendo. ¿Puedes recordarnos cómo fue ese momento? ¿Y qué sentiste tú de dejar atrás ese momento de la campaña presidencial? Bueno, efectivamente, yo venía de tres años muy intensos, de una gran efervescencia política. Esa campaña había sido muy especial por las condiciones dificilísimas del Perú en ese momento, que vivía prácticamente una guerra civil con el terrorismo de Sendero Luminoso, que había ocupado buena parte de la Sierra Central, y los efectos de la guerra repercutían en todo el país, y eso hizo que la campaña tuviera una crispación muy especial y estuviera marcada por la violencia, la violencia física, la violencia verbal. Así que, pasar de tres años de haber vivido en esa especie de polvorín, que era el Perú de los finales de los años 80, a Princeton, que era un remanso de paz, donde estudiantes y profesores gozaban de condiciones absolutamente privilegiadas para su trabajo. Princeton tiene una biblioteca realmente maravillosa. Es una universidad... Su prestigio en el mundo hace pensar a muchos que es una universidad enorme, y en realidad es una universidad muy pequeña, muy, muy pequeña, 6.000 estudiantes aproximadamente, nada más. O sea, una de las universidades pequeñas de Estados Unidos, pero de estudiantes absolutamente privilegiados por las condiciones en las que trabajan. Princeton es una universidad en la que los cursos son de muy pocos alumnos, 20 alumnos a lo más, 20 alumnos inscritos, y tres, nada más que tres alumnos libres. De tal manera que los profesores, pues, si los alumnos tienen una comunicación muy estrecha, y los estudiantes tienen una participación muy activa en los cursos y seminarios. Entonces, fue realmente un contraste extraordinario que a mí me devolvió un poco la sanidad mental, que yo creo estuve a punto de perder en los tres años de la campaña. Y sobre todo volver, fue para mí muy importante volver a un trabajo esencialmente intelectual, de lecturas, de reflexión, de diálogos, porque las clases en buena parte en Princeton son diálogos entre profesores y estudiantes. Así que fue algo que yo recuerdo con una enorme gratitud. Volví a hacer lo que yo creo que soy fundamentalmente, un escritor, un intelectual, que por razones, bueno, muy especiales, pues, había intervenido en la política, algo que nunca fue mi vocación y que además lo más importante que me enseñó esa experiencia fue que carecía totalmente de las dotes de un político exitoso. Pero, y desde entonces, pues, he vuelto varias veces a enseñar a Princeton y siempre ha sido para mí una experiencia muy estimulante. Entre otras cosas, porque creo que uno lee de una manera distinta cuando tiene que enseñar. Cuando uno lee por placer, se abandona, se entrega al libro y es muy distinto cuando uno sabe que va a enseñar lo que ha aprendido leyendo ese libro. El esfuerzo es mucho más racional. Debe tratar de racionalizar lo que en la lectura por el puro placer es muchas veces sensación, emoción, son sentimientos que se avivan en función de la lectura. Pero es muy distinto cuando uno tiene que explicar luego lo que ese libro significa, qué cosa representa dentro de una cierta tradición en la que se inscribe, cuáles son las relaciones de ese libro, es decir, de la literatura con la sociedad de su tiempo, con la historia de su tiempo, hasta qué punto el testimonio que ese libro nos ofrece refleja o contradice a una realidad social, política, económica, cultural. hay que leer tomando notas y hay que hacer un esfuerzo sobre todo de racionalización de la lectura. Creo que para un escritor enseñar literatura es enormemente provechoso. Creo que es una experiencia que enriquece mucho su propio trabajo porque le enseña mucho aquello que él muchas veces aplica cuando escribe sin saber que lo está haciendo, más por intuición que por una decisión racional. Ahora, esta experiencia fue para mí excepcional la que trabajamos juntos en este curso que hicimos a la Limón porque se trataba de hablar de mis propios libros, cosa que normalmente yo no hago cuando enseño, hablo de los libros ajenos. Sobre los míos pues me es mucho más difícil porque no tengo la perspectiva, la distancia suficiente pero gracias en gran parte a la manera como tú habías organizado el curso, el tipo de preguntas que tú mismo me hacías o que suscitabas entre los estudiantes y además el hecho de que los estudiantes pudieran haber seguido lo que fue la gestación de todas las novelas que estuvimos en el curso a ratos me daba la impresión que sabían ellos más que yo de mí mismo que tenían muy fresca la experiencia de haber seguido toda la evolución que había tenido cada una de las novelas desde la primera idea que tuve de ellas hasta las distintas versiones que fui haciendo de ellas fue una experiencia muy interesante y como decía recordaba Pilar muy instructiva para mí mismo sobre mi propio trabajo de escritor y en parte algo que nos permitió experimentar jugar hacer un trabajo muy serio de investigación fueron los archivos de la biblioteca de Princeton Princeton es un refugio pero dentro de ese refugio hay otro refugio todavía más pequeñito que es la biblioteca Firestone y es una biblioteca que tiene una sección de archivos muy importante en donde están todos los manuscritos y la correspondencia de muchos escritores muy famosos incluyendo tenemos papeles de Cortázar están los papeles de Cabrera Infante los de Carlos Fuentes algunas cartas de Octavio Paz las primeras fueron las de José Donoso y las de Mario Mario nos puedes contar la primera vez que tu visitaste esos archivos y me imagino que te habrán llevado a la bóveda a la bóveda claro que sí y yo me acuerdo que pedí ver los archivos de Trotsky una de las riquezas de esos archivos de Princeton es que tienen prácticamente toda la obra todos los manuscritos que quedaron de Trotsky y buena parte de su correspondencia es una de las uno de los archivos que se puede consultar ya íntegramente porque la mayor parte de los archivos pues tienen vetos de los autores cartas o manuscritos que solo se pueden consultar 20 o 30 años después de la muerte pero en el caso de Trotsky no es una biblioteca un archivo que se puede consultar de principio a fin si lo vi y esa fue la razón por la que cuando yo entré a hacer política activa en el Perú pensando que me podían quemar la casa decidí poner todos los archivos que tenía y la correspondencia en Princeton sí y de hecho es muy impresionante porque es un archivo que está diseñado para resistir inundaciones incendios cualquier tipo de catástrofe natural y son unas bóvedas subterráneas que están protegidas por una serie de alarmas por unos muros de concreto y los curadores de los archivos siempre explican con mucho orgullo que se puede acabar el mundo pero ese archivo seguir ahí porque además hay una temperatura como los vinos que están conservados a una cierta temperatura para que el papel de los manuscritos no se dañe y entonces bueno parte del trabajo que hicimos en el seminario fue pedirle a los estudiantes que todas las semanas fueran al archivo de Mario en la biblioteca y que seleccionaran un documento podía ser una carta podía ser una página de un manuscrito de una novela podía ser otro tipo de documento y lo trajeran al seminario y lo presentaran muchas veces proyectando con esa invención maravillosa que se llama el powerpoint en una pantalla como esta y de repente veíamos ahí una reproducción fotográfica de aquel documento y había muchas sorpresas ¿a ti qué fue lo que más te sorprendió de lo que presentó? lo que más me sorprendió fue que apareciera un poema que yo había escrito cuando era un niño de 12 años o 13 descubrir que un poema mío escrito a esa edad en la que uno no escribe poemas sino imita no es verdad a los autores que lee pues este me llenó de rubor y de vergüenza porque el poema no era malo era malísimo y yo recuerdo también tenemos un estudiante que estudiaba la carrera de periodismo Lara Norgaard un excelente estudiante muy seria que escribió un trabajo brillante sobre tu trabajo periodístico y sobre todo sobre los artículos que habías escrito a los 15 años tus primeros escritos digamos que no se encuentran ni en las obras completas ni en otras recopilaciones y ella encontró un artículo por ejemplo sobre la tuberculosis que habías escrito otro sobre las boticas ¿recuerdas ese momento? sobre el cachascán sobre la lucha libre que la llamábamos cachascán en el Perú sí, sí me acuerdo era un deporte muy popular que atraía muchísimo público sí y gracias a esas investigaciones ella propuso la hipótesis de que el nombre de Lituma que aparece en tantas novelas viene de uno de esos artículos sí, sí yo lo había olvidado completamente efectivamente Lituma es un personaje que aparece desde mis primeros cuentos los cuentos de los jefes en uno de los cuentos hay un personaje que es un guardia civil que se llama Lituma y luego ha reaparecido en muchas en muchas novelas y yo pensaba que era un personaje totalmente inventado y esta alumna de pronto descubrió cuando yo hacía mis primeras armas periodísticas o sea cuando tenía 15 años que es cuando entré a trabajar en un periódico en el periódico La Crónica que había escrito un artículo recordando que cuando mi abuelito Pedro era prefecto en Piura yo había vivido con él cuando tenía 10, 11 años había un guardia civil que cuidaba la prefectura y que a mí me gustaba conversar con él porque a este guardia le gustaba cantar y tenía muy bonita voz y cantaba siempre muñequita linda y entonces parece que se llamaba Lituma o por lo menos eso es lo que digo yo en ese artículo que descubrió esta estudiante pues bueno fue una de las cosas que aprendí yo en ese curso que un personaje que creía inventado en realidad era un personaje que yo había conocido en mi infancia y vaya usted a saber porque mi memoria lo había conservado y a partir de él pues yo había inventado supuestamente entre comillas a ese personaje y Mario quería preguntarte sobre otra de tus visitas a la universidad en el año 2010 cuando pasaste un semestre con nosotros también impartiendo un curso sobre Borges y recuerdo que era un típico semestre de Princeton todo muy tranquilo tú te das una rutina que ibas a la biblioteca regresadas a Nueva York y en medio de eso recibes la llamada del premio Nobel de la Academia de Suecia y parte de lo que fue muy interesante presenciar para mí fue como dentro de ese recinto de paz que es Princeton todo ese desbordamiento mediático que acompaña el premio Nobel y me empezó mucho cómo tú supiste manejar esa situación siguiendo tú seguiste dando clases hablando con los estudiantes hablando de Borges ¿cómo hacías para compaginar esos dos mundos que son tan... Lo que recuerdo es que fue muy divertido porque la universidad pues me dio un cóctel ¿no? para celebrar el premio Nobel y en ese cóctel descubrí que había seis premios Nobel enseñando en la universidad de Princeton todos ellos de ciencias la diferencia con ellos era que yo era el único de literatura pero todos eran profesores entre ellos un personaje maravilloso sobre el que hubo una bellísima película cuyo nombre olvidado Beautiful Mind Beautiful Mind Beautiful Mind un profesor de física John Nash Nash el profesor Nash que lo conocí en persona era muy bajito y de pronto en ese cóctel se me acercó casi un enanito de unos ojos muy vivos y me dijo I am also Nobel Prize y estaba con su con su con su señora y yo recordé no sé si alguno de ustedes recuerda es una película maravillosa es la historia de este de este profesor un eminente físico matemático que al mismo tiempo tenía un problema de desdoblamiento mental y la película está maravillosamente bien descrito el personaje la ambivalencia del personaje en sus relaciones con los demás y en lo que se convertía a la hora que enseñaba o pensaba y creaba en lo suyo ¿no? me contó el mismo que bueno que ya no era profesor activo que estaba jubilado pero que todavía iba a la universidad y que a veces no podía con su genio y se metía a las clases de física y silenciaba al profesor y se ponía a dictar él el resto el resto de la clase desgraciadamente poco tiempo después murió en un accidente él y la esposa murieron en un accidente de una manera realmente trágica y recuerdo unos días después del anuncio del premio Nobel habíamos organizado con mucha antelación una conferencia que ibas a presentar en la universidad que llevaba como título breve discurso sobre la cultura que después se publicó en volumen y yo recuerdo que me causó muchísima impresión que aparecieron de la nada miles de peruanos que yo no sabía que había tantos peruanos viviendo en New Jersey es que está muy cerca Princeton de un pueblo que se llama Patterson que es un pueblo colonizado prácticamente prácticamente por inmigrantes peruanos tanto que los candidatos en el Perú van a hacer campaña a Patterson porque es un pueblo que realmente está como peruanizado 100% yo me acuerdo haber pasado toda una tarde en Patterson y me quedé impresionadísimo porque los restaurantes eran de comida peruana uno en la calle escuchaba música peruana oía hablar el español en su variante peruana y bueno pues fueron ellos los que como Princeton está muy cerquita ocuparon Princeton esa noche si era muy impresionante porque me parece que hay 100 mil peruanos en Patterson y daba la impresión de que estaban todos ahí en Princeton y recuerdo que era un público muy cariñoso contigo recuerdo que caminábamos y la gente te gritaba Mario yo voté por ti Mario un autógrafo para mi abuelita y en medio de eso bueno hablemos de literatura Mario quería preguntarte una de las primeras novelas que trabajamos en el curso fue Conversación en la Catedral y a mí lo que me sorprendió digamos de ese diálogo con los estudiantes fue algo muy útil que yo creo que debería de hacerse en todas las universidades que era tener por una parte el punto de vista del crítico es decir del estudiante que ha leído la novela que ha leído artículos críticos que tiene toda una serie de preguntas teóricas históricas biográficas por una parte y por el otro el punto de vista del novelista que tiene una concepción técnica de lo que es una novela que está pensando en toda la receta que se debe de utilizar para crear esa página y está pensado en cosas muy técnicas como el punto de vista el tipo de lenguaje que se usa cómo sentiste tú quizás desde la primera vez que llegaste a Princeton esa manera de conversar con personas que están empapadas de literatura pero que la leen y la piensan de otro modo bueno una de las cosas interesantes del curso es que no solamente había estudiantes de literatura había estudiantes de disciplinas muy alejadas de la literatura había un matemático por ejemplo había un estudiante que venía de un departamento de matemáticas muchos de estos estudiantes estaban allí por su afición a la lectura y eran para mí los testimonios las observaciones más interesantes las menos técnicas las que no describían técnicamente lo que era el formato la estructura de la novela los puntos de vista el tratamiento del tiempo sino aquellos que encontraron leyendo una novela sobre el Perú un país muy alejado de ellos y donde se narraban experiencias de gentes que vivían de una manera muy distinta como ellas eran lo que les había dicho la novela lo que les había enseñado lo que les había mostrado para mí esos testimonios eran los los más interesantes los más novedosos conversación en la catedral es una novela que a mí me costó muchísimo trabajo escribir como les conté a los estudiantes tal vez la que más esfuerzos y una novela en la que estuve yo creo que el primer año por lo menos me costó más de tres años de trabajo pero el primer año escribí una novela estando como perdido sin saber la estructura que iba a tener escribiendo episodios que no sabía cómo los iba a engarzar luego dentro de una totalidad hasta que un día de una manera completamente casual había habido una epidemia de rabia en Lima y entonces el gobierno pues se había movilizado para que todos los perros vagabundos fueran capturados y llevados a la perrera yo tenía una una perrita a la que se llevaron a la a la a la perrera fui a rescatarla vi cómo ejecutaban que era una cosa absolutamente horrenda ver cómo los metían en unas costales a los perros y los apaleaban hasta morir bueno una cosa absolutamente espantosa tanto que salí con vértigo yo ahí de esa perrera y me metía un cafecito de mala muerte que se llamaba la la catedral estaba al lado de la perrera ahí por el puente del ejército un barrio un poco marginal de Lima y fue allí yo me recuerdo que fue allí en ese en ese bar que de pronto tuve la idea de que el esqueleto la columna vertebral de la historia fuera una conversación en un barcito como la catedral entre un muchacho de una digamos familia cómoda próspera poderosa y un guardaespaldas de su padre un personaje que figuraba en muchos de los episodios estos que yo había la primera idea que tuve la novela yo quería contar en esta novela la experiencia de la dictadura del general Odría lo que llamamos en el Perú el Ochenio porque una dictadura que duró desde el año 48 hasta el año 56 una dictadura que a mí me marcó profundamente y a toda mi generación de peruanos porque en esos ocho años pues vivimos un tipo de régimen profundamente opresivo en el que prácticamente la política estaba erradicada política ya era una mala palabra había una censura muy estricta entonces yo desde que viví en esa experiencia tenía la idea de escribir alguna vez una novela que describiera la experiencia del Perú bajo la dictadura militar de Odría no quería contar tanto la historia política de la dictadura sino la manera como ese régimen se infiltraba en la vida privada de las gentes de alguna manera envenenaba las relaciones entre padres e hijos como en la vida profesional de las personas el régimen también de alguna manera estaba presente sobre todo desde el punto de vista más negativo y fue ahí me acuerdo clarísimo quizá el título del libro se me ocurrió allí en ese cafetín darle a la novela esa estructura de una conversación como una columna central una conversación que aparece y desaparece aparece y desaparece y a la que se van incorporando otras conversaciones de distintos personajes en distintas épocas pero que se ven atraídas por el tema de esa conversación central por afinidades que a veces tienen que ver con la presencia común de un personaje en ambas conversaciones o un hecho que de alguna manera se aproxima y y esa es la razón por la que atrae en fin por fin creo que llevaba más de un año ya trabajando en la novela se me ocurrió la estructura que finalmente tiene el libro pero fue muy muy interesante ver cómo para muchos estudiantes bueno para algunos la estructura resultaba un poco complicada les había costado trabajo llegar a desentrañarla poder entender digamos las oscuridades de que está hecho el libro me acuerdo que uno de los alumnos me preguntó pero por qué no contó usted esa historia de una manera más clara y yo me acuerdo que le dije no mire si yo contaba esa historia de una manera lineal y de acuerdo a una cronología realista yo no hubiera podido contar esa historia en un libro hubiera tenido que escribir una saga novelesca toda una cadena de novelas para poder desarrollar una historia en la que hay tantos personajes tantos episodios en cambio esa estructura me permitía concentrar la historia en episodios centrales que de alguna manera sugerían ya el resto de los episodios no sé si quedó muy convencido con mi con mi respuesta el estudiante pero es una respuesta que a mí de todas maneras me explicó la razón de ser de la estructura que tiene conversación en la catedral recuerdo muy bien esa intervención del estudiante y recuerdo que era impresionante como ellos veían cosas que ningún crítico ha visto por ejemplo recuerdo que ese estudiante de repente dijo es muy interesante porque en conversación en la catedral no hay una sola fecha pero todo a todo se le puede poner fecha digamos está la dictadura de día porque yo no recordaba que eso fuera deliberado por ejemplo el estudiante dijo no hay fechas al final es la historia misma la que va estableciendo cuando ocurre algo en el pasado cuando está muy cerca del presente narrativo algo que yo no no recordaba ver digamos deliberadamente hecho al escribir la novela y eso podría decirse de casi todas tus novelas porque incluso por ejemplo la fiesta del chivo es el mismo caso hay muy pocas fechas pero todo se le puede poner una fecha si uno sabe las fechas por ejemplo de la dictadura los acontecimientos van fijando la prelación que viene primero que viene después claro el tiempo eso es yo yo en las clases que he dado de literatura siempre he tratado de explicar algo que es difícil de creer y es que en una novela el novelista no solo tiene que inventar un narrador y que quien cuenta la historia no es nunca el escritor sino un personaje inventado que a veces es un personaje igual que los otros personajes que a veces es un personaje invisible un narrador omnisciente que no forma parte de lo narrado y que también el tiempo igual que el narrador en una novela es siempre algo inventado no es nunca el tiempo cronológico en el que nosotros vivimos inmersos sino un tiempo que ha sido creado en función de las necesidades estrictamente novelescas un tiempo que a veces transcurre muy rápido y otras veces se detiene y gira sobre sí mismo un tiempo que se alarga o que se escurre un tiempo que a veces en lugar de girar de adelante de atrás para adelante como ocurre en la cronología en la que estamos inmersos puede como una novela de Fogner por ejemplo retroceder retroceder del presente hacia el pasado y todo eso en función estrictamente de la historia que uno quiere contar me acuerdo que tuvimos una de las clases muy interesante y muy animada sobre el tema del tiempo en una novela ahora quería preguntarte sobre La fiesta del chivo que es otra de las novelas que conversamos en el curso y que aparecen representadas en el libro el eje de casi todos los libros que discutimos en el seminario fue el cruce de literatura y política y bueno dos de esas grandes novelas son Conversación en la Catedral y La fiesta del chivo La fiesta del chivo tiene una diferencia con el trabajo que habías publicado hasta esa fecha que es una de las primeras novelas que no está situada en el Perú bueno habías publicado ya La guerra del fin del mundo que es brasileña pero digamos es la primera novela que se sale de ese ámbito de América del Sur para pasar a otra región que es el Caribe y el país que es la República Dominicana nos puedes recordar cuál fue tu motivación para escribir esa novela pues mira yo fui a la a la República Dominicana por primera vez el año 1974 y fue para escribir la narración de un documental un documental que hacía la radio televisión francesa y que dirigía un cineasta francés Jacques Renoir y entonces pues nunca había estado en la República Dominicana y estuve allí como un mes trabajando en ese documental y yo me quedé tremendamente impresionado oyendo las cosas que contaban de Trujillo 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 había muerto hacía ya 11 años y la gente ahora sí hablaba con mucha libertad de las cosas que habían ocurrido durante los 31 años de la dictadura de Trujillo yo recordaba porque era estudiante universitario que esta dictadura se había caracterizado no sólo por la gran crueldad sino también por el carácter histriónico de Trujillo que hacía espectáculos a veces macabros otras veces grotescos pero que su régimen estuvo lleno de espectáculos y oía contar algunas cosas que me parecían absolutamente inverosímiles yo recuerdo por ejemplo una de las cosas que más me impresionó es que contaban que cada vez que Trujillo salía en gira por el país los campesinos le regalaban chicas le regalaban a sus hijas sabían que le gustaban mucho las mujeres y que le regalaban entonces yo pues conversando con un médico dominicano del que me hice muy amigo digo pero esto esto no es cierto esto son las exageraciones latinoamericanas y caribeñas típicas me dice no le regalaban chicas y yo conocí en ese en ese viaje a uno de los a uno que había sido uno de los asistentes militares de Trujillo el cuerpo de militares que cuidaba Trujillo era un cuerpo especialista privilegiado de militares probados trujillistas probados y conocí a uno que había sido asistente militar de Trujillo una persona muy simpática dicho sea de paso Alil Ashe y lo conocí le pregunté le dije mira yo esta historia me da vueltas es verdad que a Trujillo le regalaban chicas que los campesinos le daban a sus hijas me dijo si y era un gran problema para el jefe porque pues no quería desairarlos y que se hacía con estas chicas que le daban me dijo algunas las casaba con militares pero otras no sabía que hacer con ellas y era todo un problema para el jefe y me lo dijo con una naturalidad absoluta es una de las cosas que a mí me quedó dando vueltas y bueno y cuando salí de la República Dominicana todas esas historias que me que me contaron otra que me impresionó muchísimo fue la de este médico del que yo me hice muy amigo él me dijo mira yo tenía 10 11 años cuando un día estaba sentado en la puerta de mi casa y ante mi gran sorpresa un auto muy elegante vino se estacionó y bajó Trujillo o sea el Dios y entonces yo me quedé absolutamente paradizado Trujillo solito allí bajando de un auto y se metió a la casa que está al frente de la casa donde yo vivía y esa era la casa de un ministro de un ministro muy importante porque era el ministro de relaciones exteriores de Trujillo y entró eran las 10 11 de la mañana y entró a la casa y a la hora del almuerzo se me ocultó contar se me ocurrió contar esta anécdota a mis padres me dijo yo conté que había visto a Trujillo y vi que de pronto mi padre se ponía pálido pero pálido líbido y que me levantaba la voz y me decía tú no has visto al jefe olvídate no vuelvas a decir nunca más esto y me dijo se moría de miedo mi padre yo me quedé absolutamente impresionado porque mi padre había tenido esa especie de terror pánico cuando yo que yo contaba esa experiencia me dijo yo creo que fue la primera vez que empecé a descubrir que en mi país pasaban cosas horrendas bueno salí con todas estas imágenes en la cabeza y yo creo que a partir de ese momento comencé sin darme cuenta a trabajar en esa novela me había llevado una buena cantidad de libros sobre la época de Trujillo tanto de trujillistas como de antetrujillistas y finalmente pues como me ha ocurrido en el caso de todas las novelas que he escrito sentí como una necesidad imperiosa de escribir sobre ese tema si me hubieran preguntado antes si iba a escribir alguna vez una novela sobre la República Dominicana pues hubiera dicho jamás nunca porque no he vivido jamás allí y entonces pues si me metía a trabajar muy a fondo y es un libro que también me tomó casi como tres años hice muchos viajes ya era una época en la que la gente hablaba entonces todos enemigos adversarios víctimas de Trujillo una de las conversaciones más impresionantes que tuve que tuve yo fue con un coronel que en la época de Trujillo fue uno de los más crueles victimarios asesinos un personaje verdaderamente horrendo que estuvo casada con una de las hijas de una de las hijas de Trujillo él había vivido en el exilio muchos años en España dicho sea de paso y finalmente había regresado era director de una fábrica y a través de una una amiga de él finalmente asedió a recibirme y fue una de las conversaciones más impresionantes que yo he tenido era muy frío muy poco caribeño muy frío muy parco me decía si no eso pues no tiene usted una versión que no es exacta hasta que yo le dije mire me acaba de dejar aquí en la puerta de su fábrica un amigo dominicano que me dijo que cuando lo estaban torturando en la 40 que era un sitio donde se torturaba a los enemigos políticos de Trujillo que estaba en la silla esta eléctrica en la que le mandaban descargas eléctricas usted entró y que usted tenía un fuete un látigo en la mano y que se acercó y le dijo que vergüenza tú eres hijo de una persona tan respetable y le dio un latigazo en la cara y entonces es la única vez que lo vi palidecer y me dijo pues quiere usted que le diga la verdad no me acuerdo de eso entonces yo dije si no se acordaba de eso y era verdad lo que me decía cuántas veces habría estado en la 40 a cuántas personas habría visto torturar bueno fue una una de las experiencias más impresionantes mientras hacía digamos la 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 investigación sobre los materiales de la novela y fue muy interesante porque bueno finalmente pues este terminé la novela y decidí a presentarla a la república dominicana me pareció que tenía como la obligación moral de ir a presentarla ya unos días antes de mi de mi llegada en el listín diario uno de los diarios de santo domingo apareció un aviso que no estaba firmado pero decía si Vargas Llosa viene a santo domingo a presentar su libro le daremos una galleta una galleta es una paliza entonces yo un poco inquieto estuve esperando la galleta que nunca recibí la verdad que la presentación fue muy serena muy tranquila incluso firmé el libro en librerías y nunca nadie pues reaccionó de una manera digamos ofensiva en 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 absoluto por el por el contrario el libro circuló mucho en la en la república dominicana y creo que me ganó más amigos que enemigos bueno y quería preguntarte Mario sobre el último acto que hicimos en Princeton para cerrar el semestre que fue después de pasar meses hablando de violencia de terrorismo de sendero luminoso de dictaduras de Odría de Trujillo invitamos a conversar a un amigo que yo quiero mucho que es el periodista francés Philippe Lançon Philippe Lançon es periodista en liberación y también había colaborado con Charlie Hebdo y tuvo la mala suerte de estar en las oficinas de Charlie Hebdo el 7 de enero el día que entran los dos terroristas con metralletas y matan a gran parte del equipo de sus compañeros y entonces bueno Philippe queda malherido sobrevive le destrozan la quijada y él pasa meses en el hospital desde enero de 2015 hasta el verano prácticamente y el primer viaje que hace después de su convalescencia es a Princeton en noviembre de 2015 para conversar con nosotros sobre violencia y terrorismo en la época actual y fue una conversación fascinante absolutamente fascinante sobre todo por la personalidad de él una persona de una inmensa bondad sencillez que hablaba de esa experiencia con una perspectiva que uno se quedaba realmente maravillado sobre todo al ver su cara a él las balas le destrozaron la mandíbula y había sido operado no sé cuántas veces le estaban reconstruyendo poco a poco la mandíbula tenía una cara completamente deforme todavía le faltaban no sé cuántas operaciones hablaba con cierta dificultad pero lo que era extraordinario era la serenidad y la distancia con la que podía narrar lo que vivió en ese horror esa esa mañana él contaba que estaban discutiendo en el último en el último piso en el tercer piso de Charlie Hebdo con los compañeros de la redacción el número que iba a salir el mes siguiente dijo además vaya paradoja que estaban discutiendo sobre la manera de tratar a los árabes la manera de acercar un poco a los árabes sobre todo los árabes franceses los árabes que viven en Francia que son varios millones y que eran víctimas de discriminación de prejuicio a raíz de los atentados terroristas y que era el tema de conversación sobre cómo la revista podía de alguna manera apaciguar amansar a ese sector de la sociedad francesa muy hostil a la comunidad árabe y en eso contó yo vi salir del ascensor a dos personas con metralletas había un guardia que nos protegía que estaba en el piso y de pronto como si estuviéramos viendo una película veo que le disparan y que ese señor ese guardia cae muerto y segundos después entran pateando la puerta de cristales a donde yo estaba y yo soy el primero que recibe las balas entonces le ocurrió tuvo mucha suerte porque cae inmediatamente en un baño de sangre porque las balas le vuelan la mandíbula y entonces lo que ven los terroristas es alguien que está muerto sobre un baño de sangre pero él no pierde en ningún momento la conciencia y ve entonces no solamente cómo matan a los otros compañeros sino cómo los rematan eran en el suelo salvo a una empleada de la limpieza que era árabe y a la que le dicen a ti te vamos a dejar viva para que cuentes lo que has visto y él en ningún momento perdió y supongo que entrecerrando los ojos vio todo esta este pequeño apocalipsis al alrededor bueno fue un testimonio verdaderamente escalofriante yo creo que se podía cortar el aire en el auditorio de Princeton cuando él refirió con lujo de detalles el infierno que vivió un personaje realmente extraordinario por la serenidad y la bondad con la que se expresaba y la altísima idea que tenía además del ser humano y y lo que era maravilloso es que él contaba que lo único que él había hecho digamos por lo que lo habían tratado de asesinar era por expresarse por usar el lenguaje por usar las palabras por escribir y lo que fue muy impresionante es que lo primero que hizo en cuanto se recuperó fue escribir primero cartas a los amigos después una serie de testimonios conmovedores que publicó en liberación y que fueron traducidos me parece que incluso en el país se publicaron en donde él cuenta lo que vivió y como tú dices Mario sin odio sin ningún resentimiento además con un punto de vista muy especial porque él cuenta que como cayó él dice que nunca les vio la cara a los terroristas que lo único que vio fue el punto de vista desde el piso y dice que él veía unas botas negras unas botas negras que caminaban y escuchaba la metralleta como remataban a los heridos ¿no? pero entonces todo lo vio desde el piso y una pregunta que quería hacerte Mario es tú que escribiste tanto sobre el terrorismo de Sendero Luminoso sobre el terrorismo de los años 70 en América Latina ¿te parece que ha cambiado algo en este terrorismo islámico del siglo XXI o tú dirías que es el mismo fenómeno simplemente en un contexto distinto? yo creo que el terrorismo es no solo con pequeñas variantes locales pero la misma crueldad ferocidad la idea de que matando desapareciendo al adversario al enemigo tú puedes llegar a crear la sociedad perfecta es una locura que arrastramos desde hace muchos siglos y que parece que es invencible inerradicable porque reaparece una y otra vez quizá en nuestra época la cosa es mucho más grave que en el pasado porque la tecnología de la destrucción ha avanzado extraordinariamente y hoy día pues un terrorista puede causar centenares o miles de muertos algo que el terrorismo del pasado no lo no lo permitía y al mismo tiempo el terrorismo pues es el gran protagonista de nuestra época ¿no es cierto? si hay que simbolizar de alguna manera nuestra época en algo en alguien es en el terrorista ese terrorista ciego fanático decidido a traer el apocalipsis si es si es necesario en nombre de una verdad que siempre es religiosa ¿no? aunque aparezca política es en el fondo es siempre siempre religiosa es curioso ¿no? vivimos esa gran paradoja hemos avanzado de una manera absolutamente extraordinaria hemos derrotado a la enfermedad hemos derrotado al hambre hemos derrotado tenemos las condiciones para crear sociedades por fin humanas para erradicar los grandes demonios ¿no? de la historia del hombre y sin embargo al mismo tiempo junto a todos a todos esos descubrimientos benéficos ¿no? para la humanidad hemos ido produciendo un armamento cada vez más mortífero cada vez más letal que en manos del terrorismo pues pueden producir una catástrofe sin precedentes ¿no? ese es el mundo que nos ha tocado ese es el mundo que tenemos que enfrentar y a ver cómo encontramos solución para un problema que hasta ahora parece insoluble ¿no? Bueno y te quería hacer una última pregunta Mario es una pregunta que no alcanzó a entrar en el libro pero me quedé con muchas ganas de hacértela y es una pregunta sobre la relectura ¿tú relees tus novelas? No, mis novelas no las releo no a veces tengo que volver a ellas cuando un traductor me manda pues listas de palabras o de frases o hay cosas que no he entendido y entonces tengo que releer lo que he hecho para poder darle una respuesta y es una experiencia que no me gusta tener si pudiera no releería nada de lo que de lo que he escrito porque la la relectura siempre me me hace que salten los los defectos a las cosas que yo hubiera podido hacer mejor pero yo tengo ese fetichismo creo que un libro está ahí cuando sale ya está y que no no debe ser corregido que no no se puede hacer trampas con los lectores y entonces no me no me gusta releerme pero si releo mucho a los autores que me me impresionaron que me dejaron una huella con algunas excepciones hay algunos que no quiero que se me caigan por ejemplo nunca he releído a Víctor a Víctor Hugo si lo he releído Los Miserables es una novela que a mí me impresionó tremendamente de joven y durante muchos años no quise releerla hasta que con motivo de una nueva traducción al español hecha por Consuelo Verges una gran especialista en literatura francesa que había hecho una nueva traducción de Los Miserables y me pidió un prólogo decidí releerla y fue una experiencia maravillosa porque yo tenía el recuerdo de una novela de aventuras y desde luego Los Miserables es una novela de aventuras pero es muchísimas otras cosas más y quizá lo principal de la novela es la historia espiritual la historia más bien religiosa del libro que la historia de la aventura pero nunca he querido releer por ejemplo Los Tres Mosqueteros el Visconde 20 años después el Visconde de Brayelon que me marcaron profundamente la infancia pero si he releído mucho por ejemplo a Faulkner a Tolstoy a Cervantes lo he releído mucho y nunca me he sentido decepcionado por esos autores pero por ejemplo Conversación en la Catedral la habrás leído desde que se publicó bueno no digamos íntegra no no íntegra no a veces he tenido por ejemplo cuando cuando dimos el curso a la Limón que aparecía Conversación en la Catedral pues si releí ciertos episodios por supuesto pero sin alegría sin alegría la verdad que no me gusta no me gusta releerme creo que a mí no me pasaría lo que le pasó a un famoso escritor español con el que yo viajé una vez en avión y yo tenía gran curiosidad por saber que estaba leyendo porque se divertía extraordinariamente y así unos gestos como como diciendo pero aquí acertó el autor aquí acertó esto que bien estuvo y se reía y yo decía pero que cosas lee y de pronto se paró al baño y entonces vi que dejó el libro ahí y vi que era un libro suyo que estaba que estaba releyéndose con gran placer y gran admiración pues a mí no me pasaría eso nunca ¿no? Sí hay una escritora francesa muy talentosa a mí me gusta mucho lo que escribe se llama Laure Murat y el año pasado publicó un libro interesantísimo que se llama Enquête sur la relecture y entonces ella entrevista a muchísimos escritores casi todos franceses pero uno que otro americano y les pregunta si ellos releen sus propios libros y es muy interesante porque casi todos dicen exactamente lo mismo que acabas de decir que no les gusta releerse que si tienen que releerse ven los defectos ven las costuras que es una experiencia muy desagradable excepto una escritora que no nombraremos a la que Laure Murat le hace la pregunta y ella dice me bien sûr claro que me releo siempre me releo y los dice ¿y qué opina usted cuando se relee? dice bueno yo leo mis libros y digo que es que es genial o sea que seguramente debe haber sido de la misma escuela que ese escritor que ese colega bueno pues muchísimas gracias Rubén te agradezco muchísimo y déjame decirte que has hecho un trabajo extraordinario con este libro porque mi recuerdo de esas clases era un recuerdo de algo un poco caótico desordenado en el que saltábamos sobre temas a veces muy dispares y tú le has dado un orden casi cartesiano un orden de una gran coherencia en la que parece que avanzamos de una manera perfectamente programada y algo que no ocurrió creo que es tu talento tu trabajo de 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 editor el que le ha dado a ese libro esa esa coherencia tanto que no parece un libro hablado sino un libro escrito de verdad pero bueno muchísimas gracias gracias a ti María muchas gracias muy bien oye pues gracias